Hola Sagitario, hoy es domingo 17 de julio de 2016 y esto es lo que deparan los astros para ti en el día de hoy. En la salud, mantén un ritmo de vida normal y no tendrás nada que temer. Sin embargo, existe una tendencia a comer más de la cuenta y esto podría complicar tu salud. Un buen equilibrio entre tu alimentación, ejercicios y descanso es lo ideal para ti. En el aspecto dinero y fortuna, ya que la mayoría de personas en domingo no trabajan, entrarás en contacto con amigos que viven en el extranjero y a través de ellos recibirás noticias de un dinero pendiente. No descartes ninguna opción porque ahora lo más importante es recuperar tus fondos y recursos económicos. También es un excelente día para intentar ponerte en contacto con aquellas personas que te deben dinero, incluso las que haga años. Y ahora, en el amor. La luna está en tu signo, Sagitario, y los planetas Saturno, Neptuno y el planeta hoy de Plutón continúan retrógrados. Esto significa que los astros te son propicios y con la buena vibración que está extendiéndose en tu horizonte astral, dentro del plano amoroso con la luna en tu signo y Júpiter directo, comprenderás mejor las intenciones de quienes te rodean y estarás en un momento ideal para iniciar romances o terminar una mala relación. Sea del modo que sea, estás en una etapa en la que todo puede salir de una manera directa. Disfruta de tu día, Sagitario. ¡Hasta mañana!